Un amigo me pasó unos juegos de Atari para que checara si funcionan y entre ellos me encuentro esta portada algo como nunca había visto en mi vida extraña y mística, hermosa y horrible a la vez hipnótica, sobrecargada de color e imágenes el sueño de un rotulista en ácido lisérgico ¿Qué rayos es esto? Si algo tienen las portadas de Atari es que nos dan una idea de lo que trata el juego para poder comprender qué pasa entonces este promete ser el juego más increíble de Atari ¿De qué puede tratar este juego? Veamos, el personaje principal es un tipo medio deforme con un traje espacial con un casquito de antenas y cuernitos su visor protector tipo Master Chief unos huevotes parado en la pose más incómoda del pinche mundo en la cintura lo que puede ser una pistola o un pedazo de caca pintado en la mano de un juguete sexual de uso rudo abajo de él vemos un avión con rayitas de preocupación como diciendo si los frenos me fallan voy a terminar en un lugar muy incómodo y apestoso unos pastillones que es lo que se ha de haber tomado el que dibujó esta mafufés un colon vomitando un alco iris a punto de atacarte está un bebé en cueros montando una cigüeña cargando cohetes un cirquero con pantalones de campana que está viendo por un telescopio un vato que está saliendo por patas de este infierno a ver, a ver, tiene nombre este juego Barsak Berserk Berserk es un humano solitario combatiendo robots en un planeta de robots como claramente nos muestra la portada aquí vemos naves espaciales por todas partes más fuegos artificiales que la feria de pueblo más guajira que has visto en tu vida y una extraterrestre princesa transexual de una raza de criaturas que tienen la cabeza de lado en vez de frente este tiene que ser el juego más fascinante que ha existido jamás es Berserk el mismo Berserk sin cambios el único hack, comillas es que le quitaron lo que dice Atari en la pantalla de inicio que ya nomás con eso ya no los iban a demandar tan preocupados estaban ah, no dice Atari entonces no es una copia ilegal de nuestro juego déjalo pues un decepcionante final para lo que es la portada más espantosamente chingona que he visto pero bueno siempre que sobra el viento recordaré Lowenstein Lowenstein me llamo Berserk Lowenstein Would you like to love sit um game boy ah let's not that qué the auch wow ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!